¡Sepocaí! ¡Sepocaí! ¡ A. Sakukai Mochet знаем i S- snapukai Montagrema Who No asures i 자 Tal es el hoyo en mi lado, cantándolo a distancia, pago de voz en el quemado. Rasplaseando la siesta, dibujándose la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con la tristeza. A ver cómo cantan ustedes. Mi alma a distancia, tus sueños hechos de invierta. Mirándole lo comprensible, te recita un sonrido, me anda en tu arroba, me está en el guía de las cosas que ha pedido. ¡Gracias!